¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así arrancamos la semana. Felices, contentos por la pantalla de Telefe. Y qué día especial, energéticamente. ¿A vos qué te gusta esto? 22 del 2 del 22. Se lee de un lado y del otro. Se lee de diferentes direcciones. De hecho, el zorro se fue a la casa de un vecino a ver si se leía igual. Pero no. Bueno, le mandamos un gran saludo al zorrito. Hoy va a estar con nosotros Griselda Siciliani. Nada más y nada menos. Mirá qué divina. La criatura, la niña, que la está rompiendo. Vamos a hablar de eso en un ratito nada más. Pero hay información que nos compete. ¿Dijo? Bien. Santi Maratea reunió más de 150 millones de pesos de sus seguidores para luchar contra los incendios en Corrientes. Muy bien, Maratea. Un abrazo, Santi. Alberto, nuestro presidente, ya le pidió que haga otra coleta para pagarle al FMI. Es tan exitoso, Maratea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por otro lado, Leo Cositorto, ¿lo tienen? Le escribió para recomendarle que los ponga en Generación Zoe. ¡No! Dice que no hay manera de que salga mal. No, 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 no. Ahí camina, parece. Dice él. Se viralizaron las propuestas del director de una famosa aerolínea low cost europea para bajar el precio de sus vuelos. ¡Qué bien! ¿Sabes qué propuso? Que viajen parados. ¿Eh? Y no es el remate. Es... El tipo dice, viajen parados. Divino. ¿Se imaginan al comandante? Bienvenidos a bordo, vayan corriéndose al fondo que hay lugar. Es imposible. Comenzó la grabación de la serie que contará la vida de Fito Paez. Impresionante. Cuando le preguntaron a Fito de qué trataba el proyecto, él dijo, vamos a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida. Y no está claro cuántos capítulos tiene la serie. Estaban entre 11 y 6. ¡No! Estuvo muy bueno. Eso es el último. ¿Te gustan los musicales, no, Nico? Fue increíble. ¿Te gusta? No, para que se ríe... Este es Atilio. ¿Viste Atilio? El conde que había que hacerlo reír. Este es igual. Me lo ponen acá para que me entusiasme. Está así. Ortiva. Nació Ortiva. Bueno, como mucha gente en la casa que tampoco le gusta el humor. Bueno, nuestra invitada de hoy empezó como bailaría en el underporteño. Alcanzó la fama como actriz en tiras como sin código, farsantes, educando a Nina, tantas otras. Recibamos a un artista de pura sangre. ¡Sí! ¡Grisela Siciliani! ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! Pero mirála. ¡Qué recosura! ¡Bienvenida, Grisela Siciliani! ¡A la vuelta a la tarde! ¡Hola, Potra! ¡Hola! ¡Qué diosa, Grisela! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Esa pierna que vuela! Esto te lo hace una bailarina. No cualquiera tiene esa agilidad. ¡Bienvenida! ¡Gracias! Y aparte, qué lindo que estés acá porque estás con tanto laburo. Estrenó, estrenó el viernes pasado. La gente de miércoles a domingo la va a poder disfrutar. Una obra magnífica. Solo cosas lindas, me han dicho las chicas que ya te fueron a ver. Sí, acá fueron varios. Sí. ¡Qué lindo! Fueron sin pagar, lógico, ¿no? Por supuesto. Si va gente del canal es porque lo invitan o lo invitan. No, pero eso es bueno porque al que paga le gustan más todavía. Es verdad, es verdad. Bueno, la verdad, pura sangre, el amor es un monstruo. Ese es el título de la obra que nos propone Griselta. Ese es el título de la obra. ¿Y estás vos sola o tenés bailarines? Hay cinco actores bailarines acróbatas, son todo. Son todo, algunos son más actores, otros son más bailarines. Somos seis en el escenario, yo y ellos cinco. Escribió Jorgelina Aruzzi. Es una creación de Carlos Cacela, Jorgelina Aruzzi y yo. Escribió Jorgelina, dirigen ellos dos, Carlitos y Jorgelina. Son hermosos como directores, se aman, se aman, son una gran dupla. Yo los presenté. Ay, mirá. Yo los presenté y ahora se aman. Y me echearon enseguida. Me echearon. Cómo me gusta utilizar los términos de la gente de nuestra edad. Como ahora lo que soy. Y un match. De los millennials. Antes de empezar, ya un regalo para mi amiga Arisela Cicillani. Me gusta eso. Porque le gusta mucho el chocolate, particularmente un chocolate. Ay, me estás matando. Y esto es para que vos ya... Esto es para vos. Ay, mirá, qué elasticidad. Ay, esa elasticidad. Levanta la pierna como yo levanto un brazo. No, entendés que esto para mí es oro. ¿Qué le dimos? Empezaría ahora. Porque son los que te gustan. Sí. Si querés, entra, le tenés agüita también. Qué belleza. No, no, no. ¿Viste? Estoy emocionada. En la tele no te regalan nada últimamente. No, es menos esto. Claro. Una fortuna. No, esto... Es más barato comprar diamantes en una joyería. Pero bueno, son ricos los chocolates. Sí, no, esto a esta hora es oro. Esto es de arranque. Y en el final hay otro agasajo también. Nos gusta agasar a nuestros invitados. ¿Los vas dosificando o de repente...? No soy tan de la dosificación. No. Soy más de que... Con todo. Ay, parece que es raro dejar... En la pera. ...de ser una caja. No, cuando salimos, cuando comemos, en la pera. Eso es de Dios, créete, que no es media... Con todo. Media caja. Che, hablábamos de Jorgelina Ruzzi, que es tan talentosa. Jorgelina, le mandamos un beso a tú aquí con nosotros. Y alguien que tienen en común, Jackie Guzmán, una señora encantadora, estuvo acá con nosotros. Sí. Le mandó un mensaje para vos, increíblemente, Jackie. Vamos a verla, por favor. Griselda, corazón, talentosa. Porque si hay algo que sos, sos talentosa, inteligente, buena madre. Mire, contá, cuando vos eras bailarina y en el conchero una compañera tuya te colocó una babosa. ¿Qué? Lo sabe todo el mundo y hay que decirle el mundo de esa compañera. ¡Mata, Pipo! Griselda, Cecilia Ani, te quiero, Cecilia. Cecilia. Ay, bueno. Qué lindo. Jackie, un beso, eh. Ojalá que lo hiciste bien. Jackie, te amo. Jackie, te amo. Próximamente vamos a hacer una entrevista muy profunda con Jackie. Sí, sería fantástico. Sí, sí, porque ella es muy incisiva. Es muy incisiva. Es raro porque arrancó con flores. En general es más incisiva, pero arrancó, qué buena madre sos, qué gran artista sos, qué genia sos. Y después tiró la de la babosa. La babosa. No, pero eso, ¿qué dice Jackie? Una locura. Además yo nunca usé conchero. Pero, ¿quién va a ponerte una babosa ahí? Se confundió. Bueno. Jackie. Tenemos esta sección magnífica. Está mal que lo diga yo, pero no lo dice nadie más. No, pero es que cuando uno... Es magnífica. ¿O lo digo yo? Bueno. Ratifica o rectifica. Está auspiciado por la gente de BBVA. Es tan buena que tiene un auspicio de la... Bueno. Esto es así. Usted ha dicho cosas a lo largo de su carrera y de su vida y nosotros la traemos a colación. A ver si sigue pensando lo mismo o no. Seguro que no. Muchas veces me siento Heidi en medio de la jungla. ¿Qué dice señora? A veces uno ni sabe qué digo. ¿Qué dice señora? Pero ahora querido, porque por tu inocencia y porque este medio es muy salvaje. ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaría? No sé si el medio es tan salvaje, ni vos tan inocente. Ninguna de las dos, pero... Hablaría del trabajo, no creo. No sé, para mí esto rectifica. De que por ahí sos más buena y hay gente más maliciosa. Bueno, yo creo que ahí hablaba como de los hombres o algo así, ¿eh? De los hombres. Alguna boludez así. Bueno. Seguro. Pero digamos que no, no, no. Bueno, rectifica. Es una promiscuidad total esta profesión. Entre la ficción, el teatro y una película, andás chapando con uno y con otro y nos amamos tantos. Somos un pueblo. Nos conocemos todos. Somos un pueblito. Hola chicos de Cerno Grande. Sí, pero lo digo de manera positiva, lo de la promiscuidad. Ah, mirá, porque en otra parte de esta misma entrevista, ella dice, le metí lengua a todos los actores. Esa entrevista me la hiciste vos. Sí, correcto. Ay, ¿te acordás? Sí, sí, vos me la recordaron mucho. Gracias, Ger. Y bueno, pero no es algo que hice yo, esto de meterle lengua a todos. Bueno, porque ¿cómo te ves a vos con Sabrina? Yo, no, no. Ella viste que es muy buena actriz, me dice, lengua no. Siempre me dice, yo soy actriz, lengua no. Le digo, pero Sabri, nosotros tenemos tres hijos. No, no estamos actuando. Dame bola, que esto es así. Se acuerda, se acuerda con el otro cómo te vas a besar. Acordás con el compañero, decís, o la compañera, quien te toque, y no te gusta enterarte de estas cosas. Cero. Queda más natural. Yo traigo de no pensar. No, acordás con el otro. O tenés mucha confianza y no acordás nada porque ya hay actores con los que trabajan. Pero en esto de acordar con el otro, Sabri, por ejemplo, que acuerda con el actor, ¿no? Podría también acordar conmigo, como va a ser la escena. Y no, para nada. Yo siempre digo lo mismo, Luciano Castro, le bajaba la bombacha, le tiraba y le digo, Luciano. Pero Luciano es un compañero muy respetuoso. Y no hicieron tira nunca, ¿eh? Haría. Y hacía eso porque lo tenía que hacer por guión, seguramente. Por guión, esto era guión. Esto es guión. Qué locura. No, para más adelante. No. No sirvo para el poliamor porque soy primitiva y posesiva en las relaciones. Todas esas boludeces, dije, yo me... 20-18. Me voy mal hoy, menos mal que tengo esto. Y lo que te espera en el final, así que yo que vos no me iría. Pero pará. ¿Qué dije? No, que... A ver, no es que estás en contra. Dijiste que vos particularmente no lo podréis ejercer porque sos primitiva y posesiva en las relaciones. O sea, que a vos no te funcionaría. Fue un poco palabra más, palabra menos. No sé si hoy diría lo mismo. 20-18, pasaron cuatro años. Claro, imagínate, una vida. Una vida de un niño de cuatro. Imagínate. Pero, sí, no, 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 no me veo yo practicando el poliamor. Me parece que es como algo bastante elevado, ¿no? Y hay que tener una cabeza muy, muy... Hay que tener tiempo. No, no, no me... Para compartir todo. Un tiempo claro. Hay que tener una agenda libre. No, no, es difícil. La verdad que es difícil. Yo creo que nosotros, digo nosotros, vos sos mucho más joven que yo. Muchísimo. Pero nosotros estamos seteados por ahí de otra manera. Es más difícil. No quiero decir que hay gente que por ahí es más grande que yo incluso. Y está con el poliamor. Bueno, siempre hubo swingers, por ejemplo. Hay algo del seteo y hay algo del deseo. También. De cada uno que es lo que va encontrando en la vida y lo que te va... Lo que va coincidiendo con tu deseo. Y no, la obra nuestra habrá un poquito de eso. Un poquito de eso. Vayan a verla de miércoles a domingo. No se la pierdan. Se puso a llorar hace muchos años. Ella esperaba el 176. ¿Por qué? La iban a robar. No. Primer sueldo. Oh, qué momento horrible. La iban a robar. Pero los chicos eran dos pibes. Dos. Increíble porque le diste pena, vaya a saberlo. No me robaron al final. No te robaron. Me quisieron regalar un cachorrito que tenía. O sea, no solamente no te robaron, sino que te tiraron los perros. Sí. O por lo menos fue su intención. Arrancaron las clases y Griselda debe celebrar. Porque en la pandemia no te llevaste bien con las clases a través del Zoom, ayudando a Margarita. ¿No? No íbamos mucho. Me incorporo porque no es que yo... Yo podría haber dicho, hay que ir a las clases, sí o sí. Costó, costó. Es que al principio parecía que iba a ser una cosa más corta, ¿viste? Claro, terminó siendo una eternidad. Yo decía, no, bueno, son doce más, son tres, son cuatro, son... qué sé yo. Increíble. Pero después ella se arregla sola con todo. Qué bien, Marc. Qué divina. Bueno, además, padre es artista. ¿Va para ese lado ella o es más tranquila? ¿Cómo la ve? Igual chiquita, pero qué sé yo. Yo creo que sí, tiene nueve, va a cumplir diez en junio. Yo creo que sí, sí, hace todo, todo. Va y la canta, escribe, escribe novelas, no sé, escribe... ¿Novelas? Sí, sí, novelas, cuentos, es que es muy literata. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí la tenemos. Bueno, atención, porque estamos haciendo, hemos incorporado ya desde hace unos días, este cuestionario que es cuestionario Living la Vida Loca, la intensidad de la gente que nos visita. Y se mide mucho por la cantidad de respuestas afirmativas, es por sí o por no. Ah, ok, no tengo que profundizar en nada. Por ahí sí. Lelu, por favor, adelante. Mirá, Gris, yo arranco. Vos tranquila. ¿Cómo contestás y después, bueno, Germán? Son apenas 28, son 15 preguntas. Me encantan las preguntas. Después Germán, verá que... ¿En qué profundiza? Vamos con la primera. ¿Le salvaste la vida a alguien? Uy, no sé, seguro que sí. Y bueno, vamos a decir que sí. Digamos que sí. Digamos que sí. Después pienso. ¿Tuviste sexo con más de una persona en 24 horas? Es decir, en un día. Sí, en el mismo día. ¿En el mismo día? Sí. Ok, sí. ¿Tuviste una experiencia paranormal? Sí. Vamos. ¿Tuviste una relación secreta con alguien conocido? Sí. Esta me encanta. Esta me encanta. Que estará de cajón. Hijo que sí. Yo ya había anotado antes que conté. ¿Cómo sabes si es secreta? Sí, me imagino. ¿Estuviste cerca de morir? Creo que no. ¿Tuviste sexo con más de una persona a la vez? No. Ok. ¿Por qué lo pensó? A ver, no, no. No son personas. Me quedé pensando en la anterior. Si estuve cerca de morir y pienso que sí. Pienso que podría decir que sí. ¿Querés cambiarla? Sí, la cambio, la cambio. El otro día me caí en un... Bueno, no importa. Ahí está. Bien. ¿Te expulsaron de algún lugar alguna vez? ¿Del colegio, un restaurante, un boliche? Sí. ¿De una casa? Sí. ¿Usaste un disfraz erótico alguna vez? Sí. Ok. Lo quita. ¿Te hicieron alguna propuesta indecente? Eh, ¿cómo sería? ¿Alguien te propuso algo indecente? Bueno, sí. No sé, quería pensar en algo inteligente para decirte, pero no se me ocurre. No, pero... No, porque pensé en la película y dije, no... No, no, puede ser cualquier cosa que vos consideres indecente. Sí. Alguna propuesta desubicada. Desubicada, sí. Y bueno, ahí está. Vamos con la 10. ¿Pasaste un papelón? Sí. Muy grave. Sí. ¿Hiciste un pagadios, el famoso pagadios? Sí. ¡Ay, señora! No me enorgullece. ¿Fuiste infiel a una pareja? Sí. Casi todo sí. ¿Tuviste relaciones sexuales en algún lugar público? Sí. Ok, ok. 14. ¿Alguna vez la fama te salvó de alguna situación comprometida? ¿Te reconocieron o dijiste, ¿sabés quién soy yo? Creo que no. No, de algo comprometido no, no. Bueno. Y por último, ¿alguna vez tuviste que escaparte en secreto de algún lugar? Sí. Sí. Con esto concluimos. No, te digo una cosa. 13 respuestas afirmativas. ¡Dos negativas! ¡Es la vida más intensa del mundo! Es la más... Me encantó. Pero la verdad que no sé por dónde empezar, porque vos decías profundizar. ¿Alguna tenés que profundizar? Le salvaste la vida a alguien. ¿A quién le salvaste la vida? No sé, a esa dije después, pienso, seguramente a alguien le habré salvado la vida. Lo que pasa es que como se la salvaste, nunca sabés si hubiese muerto. Claro. ¿Entendés? Bueno. Tuvo sexo con más de una persona en 24 horas. Sí. Es como en un día. En un día, sí. Se te juntó el ganado. Se te juntó gente. No al mismo tiempo. No, al mismo tiempo dijo que no. Dice que no, claro. ¿Y cuántas eran? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Cuántas habrán sido en ese mismo día? Ah, no, dos personas. Dos personas. No, pero bueno, un día es como, es largo. Sí, de verdad. ¿Tuviste una relación secreta con alguien conocido? Yo arriesgué, que me parecía que sí, pero vos lo dijiste también como mucha rapidez. ¿Iniciales se pueden saber? No. Pero si lo decís, como que salen todos los portales. Y sí, y es conocido, es conocido. ¿Cuál? Se incendizó dos. ¿Cuánta gente se convirtió? Más de una. ¿Cuántos estuvieron? Bueno, pará, porque tuviste mil. Y esta es la última porque dijiste que tuviste que escaparte en secreto de un lugar. ¿De dónde se escapó en secreto? ¿Qué secreto? Pero, ¿alguna cosa podés contar algo, algún detalle? ¿Tiene que ver con una cuestión de pareja o tiene que ver con otra cosa? Sí, algo así, ¿no? Algo así, algo así. Y con la persona conocida que se viste en secreto, quizá. Con alguno de esos. Con alguno, porque hay mucha gente dando vueltas en esta situación. Bueno, y esto es terrible. Tenemos que hacer una pausa, pero lo veo al señor ahí y no lo puedo dejar pasar por alto, por favor. No. Es el carpetazo a Griselda Siciliani. ¿Creyeron que no? Porque es una gran figura. Hay carpetazo. Yo creo, soy amiga de la casa. Hay carpetazo. Para Griselda Siciliani. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Más o menos, Germán, porque tuve problemas en la puerta con los guardias. Casi, sí, casi me paro de manos. ¿Se peleó? No, casi hago la vertical, así. No. Bueno. Lo quiero a él, me gusta. Voy a decir el enunciado. Y vamos a la pausa. Espero que reflexiones. Para cuando regresemos, porque esto es durísimo. Feroz ataque escolar. ¿Qué? Gaseosa envenenada. Quiso matar a una pareja. Asesina. Pausa, ya venimos. Horrible. Pausa. Nosotros decimos, no es tan tarde, pero alguno se va a dormir a esta hora. Ah, no es tan tarde. Porque esto es terrible. Griselda Siciliani, que es un amor, es una talentosa. Bueno. Eso parece. Quiso matar a dos compañeros en el colegio. ¿Qué? Ataque escolar, gaseosa envenenada. ¿Esto es así? No fue intencional. Es lo primero que quiero decir en mi defensa y la de todas. Fue una banda de gente. Ah, pero vos eras la cabecilla. No, yo no era la cabecilla. Había gente mucho peor que yo en esa escuela. Claro, te mandaron a vos. Escuela Nacional de Danza. ¿Le puso o no le puso silocaína en la gaseosa a una pareja que estaba en el colegio? Nosotros manejábamos mucho la silocaína. ¿Por qué? Corría mucho, corría mucho. ¿Por qué? Silocaína. Porque las zapatillas de punta te revientan los dedos, se te salen las uñas y te las tenés que volver a poner para la clase. Y entonces lo que usábamos mucho era silocaína en los dedos, los vendábamos para dormirlos un poco y nos volvíamos a amar la punta. Entonces todas teníamos silocaína. Y entonces a unos que estaban muy acaramelados, chapando mucho en el buffet de la escuela, les pusimos silocaína en la coca como para, no sé, para que... Para hacer un mal. No hay otra explicación. No, parecía como divertido, pero después entendimos, cuando llegó toxicología, cuando llegó la policía. La bajé de estómago, bueno. Entendimos que era algo muy peligroso. No lo volvieron a hacer. No, no, o sea, es el miedo que nos dio. Y bueno. Pero no los expulsaron, nada. Y lo que tomaron el veneno, ¿sabes cómo estaban? Ellos estaban muy dolidos, a nosotros que se mueren. Pará, a nadie le pasó nada, porque además yo no tomé porque no me gusta la gaseosa, pero sila silocaína, por supuesto. No, no. En eso ahí, esa me puede. Esa me puede. Como los chocolates. No, pero muchos de los que habían hecho la misma jugada también tomaron. Igual a nadie le pasó nada. Lo que pasa es que por prevención y para explicarnos, tendríamos 13, no sé, algo así. Claro, muchísimo bien. Bueno, ya prescribió y aparte eran menores. Pero, ¿qué dijo recién la silocaína? Porque ella estudió danza toda su vida, es una gran bailarina y por eso... Retirada ya. No, si vos la rompés. ¿Dónde vas bailás? Mirá lo que tenemos. Esto, la verdad, yo a la producción hay que felicitarlo porque este es un obsequio. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Ay, yo creo. Creo que dimos en la tecla con esto. Abrí acá. Ah, una hermosura. ¡Ay! Mirá lo que te... Específicamente... ¿Se ve esto? Perdón. No, me voy... Miren lo que es esta belleza. ¿Esto me lo puedo llevar o me lo van a hacer devolver? No, esto se devuelve, querida. Porque a todas las bailarinas que vengan... No, esto es para vos. Te los prestamos dos días. Te los digo que tenés que elegir entre esto y los chocolates. No, no, no. ¿Qué te dije yo? ¿Un regalo cuando llegás? Sí. Y ahora cuando te vas... No, y además esto a mi hija. Yo sé que es para mí, pero... No, no. Mi hija baila y baila espectacular. Y... Me encantó. Y le va a encantar. Es hermoso. Yo cuando lo he visto y diciendo... Para el pizza. Le dije a la chico, ¿me lo llevo yo? Pero no, no. Es para la señora. Muchas gracias. Gracias por haber venido, Gisela. Gracias a ustedes. Vayan a verla al Teatro de Miércoles a Domingo. La rompe toda. Gracias a nuestros amigos de Todo Música. Y se quedan con staff. Chau. Gracias. Gracias. ¡Gracias!